Tienen una gran importancia en circuitos alimentados con fuentes sinusoidales. Bien, ¿por qué? Pues fíjense, si tenemos una instalación, una determinada instalación, o imagínense algo más militar todavía, imagínense que tenemos un grupo electrógeno para generar energía eléctrica. Ese grupo electrógeno está diseñado para producir energía eléctrica con una determinada tensión, a una determinada tensión, por ejemplo, 400 voltios, o 230 voltios, y está diseñado para trabajar a una determinada intensidad, o sea, para suministrar una determinada intensidad máxima. Entonces tendremos que ese dipolo trabaja con una determinada potencia aparente. Si multiplicamos la tensión de diseño por la intensidad máxima que va a suministrar, pues tendremos la potencia aparente máxima que puede suministrar ese grupo electrógeno. Es decir, que imagínense, yo tengo un producto de tensión por intensidad que es constante. Es decir, esta circunferencia de aquí. Pero en función de cómo yo use esa potencia aparente, yo tendré un sistema con mayor o menor factor de potencia. Es decir, imagínense que tengo esta situación, donde para este potencia aparente, la mayor parte de esta potencia aparente se transforma en potencia activa, y muy poquita se transforma en potencia reactiva, cuando este ángulo phi sub 2 es pequeño. Pero si el ángulo phi sub 1 es mayor que el ángulo phi sub 2, la misma potencia aparente, es decir, la misma potencia que es capaz de generar este grupo electrógeno, se traduce en menos potencia activa y más potencia reactiva. Es decir, que la misma potencia aparente, la misma potencia que es capaz de generar un grupo electrógeno, la puede transformar en mucha potencia activa y poquita potencia reactiva, o en muy poquita potencia activa y más potencia reactiva. O sea, que el factor de potencia da una idea De cómo se aprovecha una instalación Se aprovecha La instalación, es decir Para el mismo grupo electrógeno Al final de lo que está ahí con trabajo es de la potencia activa Es decir, si la mayor parte de la potencia Aparente de ese grupo electrógeno la transforma En potencia activa Estaré aprovechando ese grupo electrógeno Si la mayor parte de la potencia aparente de ese grupo electrógeno Lo transforma en potencia reactiva Potencia activa tendrá muy poquita Con lo cual estoy desaprovechando ese grupo electrógeno O sea que será mejor Una instalación estará mejor aprovechada Cuanto mayor sea su Coseno de phi, es decir Cuanto menor sea el ángulo de desfase entre tensión e intensidad Fíjense, hemos dicho Para un triángulo de potencias Este ángulo de aquí es el de desfase entre tensión e intensidad Cuanto mayor sea el desfase entre tensión e intensidad Mayor será el ángulo de este de aquí Y peor aprovechada será la instalación Es decir, la misma potencia aparente Va a transformar en más potencia reactiva Y en menos potencia activa O sea que cuanto menor sea El coseno de este ángulo Cuanto menor sea el coseno de este ángulo Mayor será el ángulo Más desfase habrá entre tensión e intensidad Y peor estará aprovechada la instalación O sea que el coseno de phi óptimo Es el que es igual a 1 Es decir, que el desfase entre tensión e intensidad Es igual a 0 ¿Vale? Y el peor factor de potencia posible Es un coseno de phi igual a 0 Eso quiere decir que la tensión e intensidad Tiene un desfase de 90 grados ¿De acuerdo? Entonces, repito Cuanto menor sea el factor de potencia Cuanto menor sea el coseno de phi Cuanto menor sea el coseno del ángulo desfase de tensión e intensidad Pues cuanto más alto sea el desfase entre tensión e intensidad Peor aprovecha de estar en la instalación Entonces Hay otra Una consecuencia De que el factor de potencia Sea mayor o menor Hay una consecuencia clara Cuanto mayor es el ángulo desfase de tensión e intensidad Es decir, cuanto menor sea el coseno de phi Cuanto mayor sea ese ángulo desfase La intensidad que circula por la instalación Es mayor Es decir, cuanto mayor sea el desfase Cuanto mayor sea el desfase Cuanto mayor sea el desfase Menor será el coseno de phi Menor será el coseno de phi Y este cociente Será mayor Es decir, que un factor de potencia malo Un factor de potencia malo Lleva aparejado inmediatamente Que la intensidad que circula por la instalación Es mayor que la que sería En el caso de trabajar con un factor de potencia mejor ¿Vale? O sea que Inmediatamente Si a un grupo de electrógeno Le conectamos una carga Que consuma mucha potencia activa Y muy poca potencia reactiva La intensidad de ese grupo de electrógeno Será menor Que si a ese mismo grupo de electrógeno Le conectamos una carga Que absorba mucha potencia reactiva Y muy poquita potencia activa Es decir, cuanto mayor potencia reactiva Hay en un sistema La intensidad que circula por ese sistema Será mucho mayor Y la justificación está en esta expresión de aquí Cuanto mayor sea el coseno de phi Cuanto mayor sea el coseno de phi Perdón Cuanto menor sea el coseno de phi Este cociente será mayor Es decir, la intensidad en el caso 1 Será mayor que la intensidad en el caso 2 Es decir, en el caso 1 El coseno de phi Será menor que este de aquí ¿Vale? Bien Esto conlleva una consecuencia inmediata Y la consecuencia inmediata Es que las compañías eléctricas Las compañías eléctricas Penalizan el consumo de potencia reactiva ¿Por qué? Porque al mayor consumo de potencia reactiva Hemos dicho que la intensidad que circula por las líneas Es mayor Con lo cual en el transporte hay más pérdidas Y esas pérdidas extras Hay que pagarlas, digamos Siendo que la compañía eléctrica Penaliza el consumo de potencia reactiva Entonces lo que hace es tener en cuenta Que el mismo consumo de potencia activa Con un peor factor de potencia Está ocasionando que por las líneas Circulen mayor intensidad Que las que debería circular Y va a tener mayores pérdidas Y entonces con esa penalización Compensa eso Y por otra parte Ahí también O se produce también Una saturación de las instalaciones En el caso de una potencia reactiva elevada Entonces eso también la penalizan Las compañías eléctricas Por eso las compañías eléctricas Lo que hacen es favorecer Que el coseno de phi de mi instalación Sea lo más cercano a la unidad posible Pero claro Si yo tengo un motor eléctrico Un motor eléctrico tiene una determinada resistencia Es decir, tiene una parte real Y tiene una determinada parte imaginaria Que son el efecto inductivo De las bobinas de ese motor Pues yo tengo un motor construido Con unas determinadas bobinas Y tiene un determinado carácter inductivo Es decir, consume potencia reactiva Y eso no puede modificar Porque el motor ya está diseñado Y está construido Es decir, que tiene unas bobinas Construidas con un hilo de cobre Ese hilo de cobre A base de darle vueltas Por el rotor y el estator del motor Pues tiene una parte resistiva Que es la resistencia que tenga hilo de conductor Que eso es inamovible Y tiene una parte inductiva Que también es inamovible Porque le he dado tantas vueltas Alrededor del rotor o del estator ¿Vale? Entonces, bueno ¿Puedo yo mejorar el factor de potencia de mi instalación? ¿Puedo mejorar el factor de potencia de mi instalación? Pues eso es lo que se empieza a hablar De la compensación del factor de potencia Es decir, si yo tengo una determinada impedancia Que absorbe una potencia activa Y una potencia reactiva Este dipolo receptor que tengo aquí Es decir, tengo un dipolo Que absorbe una potencia activa Y una potencia reactiva ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo Para que ese dipolo Absorba menos potencia reactiva? Pues sí, ¿qué puedo hacer? Es decir, yo tengo un elemento Que hemos dicho que No absorbía potencia activa Y cedía potencia reactiva Es decir, si yo a este dipolo receptor Le pongo aquí un condensador Que cede potencia reactiva Pues parte de la potencia reactiva Que cede este dipolo Que absorbe este dipolo Se la cede al condensador ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es Compensar el factor de potencia Es decir, conseguir que ese dipolo Tenga menos desfase entre tensión e intensidad Que mejore su factor de potencia ¿Vale? Muy fácil Yo tengo un dipolo receptor Aquí, en mi sistema Que está conectado a la red eléctrica ¿De acuerdo? Este dipolo Hemos dicho Absorbe potencia activa ¿Quién me da la potencia activa Que yo absorbo? La red eléctrica Esta red eléctrica Que tengo aquí conectada Pues es el que me da la potencia reactiva Y si yo absorbo potencia reactiva ¿Quién me da la potencia reactiva Que yo absorbo? Pues también la red eléctrica Es decir, que este dipolo Absorbe una potencia activa Y absorbe una potencia reactiva ¿Que quién me la da? Pues me la da La red eléctrica Que tengo aquí conectada ¿Vale? Entonces he dicho Voy a mejorar el factor de potencia De ese dipolo Voy a mejorar el factor de potencia De ese dipolo Y hemos dicho Lo hacemos Poniendo un condensador En paralelo con ese dipolo ¿Qué pasa con este condensador Que pongo aquí en paralelo? Bueno, pues un condensador Hemos dicho Sabemos que no absorbe potencia activa Y que excede potencia reactiva ¿Vale? Es decir Antes El dipolo receptor Toda la potencia reactiva Que excede La absorbió de la red Pero si ahora Le pongo aquí cerquita Un generador de potencia reactiva Pues ahora Parte de la potencia reactiva Que absorbe Ya no la necesito Que me la dé la red Me la dará este condensador Es decir Que ahora A todo este conjunto A todo este conjunto de aquí Dipolo más condensador Tendré Un dipolo Que absorberá La misma potencia activa Que antes Puesto que el condensador No absorbe potencia activa Entonces la potencia activa Que absorberá Todo el conjunto Será la que absorbió el dipolo Pero ahora La potencia reactiva Que absorbe este sistema Será la que absorbió el dipolo Menos la que me da el condensador O sea Si parte de la potencia reactiva Que yo absorbo Me la da el condensador No la necesitaré Que se la pida A la red eléctrica Ya me la da el condensador Que está más cerca Y entonces De cara a la red eléctrica Yo ahora seré un sistema Que absorbe la misma potencia activa Que antes Pero absorberé Menos potencia reactiva ¿Vale? Es decir De mi tiángulo de potencias Habré hecho que el angulito Sea menor Habré mejorado el factor de potencia Y eso se llama Compensar el factor de potencia Es decir Poner un condensador En bornes de mi instalación De forma que Parte de la potencia reactiva Que absorbe la instalación Me la da el condensador Y no se la tenga que pedir A la red eléctrica ¿De acuerdo? Bueno Pues eso es La compensación De potencia reactiva ¿Cómo calculo el condensador Que me lleva de una situación A otra situación? Es decir ¿Cómo calculo el condensador Que me lleva de una situación A otra situación? Pues muy fácil Ahora El nuevo sistema Con condensador Me absorbería La misma potencia Que absorbía Cuando no tenía condensador Menos la que me cede El condensador Hemos dicho Yo a la red Antes le pedía Toda esta potencia reactiva Pero ahora Como tengo un elemento Aquí cerquita Que es el condensador Que me la da Pues ahora a la red Yo le pediré Menos potencia reactiva Porque parte me la da el condensador ¿Vale? Bien Pues esto lo vamos a representar Con el triángulo de potencias Es decir Yo tengo un dipolo Que me absorbe Toda esta potencia activa Y que me cede Toda esta potencia reactiva Es decir Este es su triángulo de potencias Esta es la potencia aparente Que me absorbe este dipolo Y este es el ángulo El coseno de triángulo Es el factor de potencia Ahora A este sistema Yo le pongo Un condensador en paralelo Y el condensador Me cede Toda esta potencia reactiva Me cede Toda esta potencia reactiva Es decir De la que yo absorbía Antes Que era toda esta Ya no necesitaría absorberla toda Porque parte me la da el condensador Es decir Que ahora Lo que yo voy a absorber Es esta potencia reactiva La que absorbía antes Me la que me da el condensador Y la potencia activa Será la misma Puesto que el condensador Ni se debe absorber Potencia activa Es decir Mi nuevo triángulo de potencias Ahora será este de aquí Es decir Esta será la potencia reactiva Que absorbo Ahora esta será la potencia activa Que absorbo Entonces el triángulo de potencias Será este de aquí Y esta será la nueva potencia Aparente del sistema Es decir Que el ángulo ahora Con condensador Será menor O sea Que mejorar el factor de potencia De la instalación ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea Los subíndices Cuando pone SC Sin condensador Y cuando pone SC Es con condensador Este será el nuevo triángulo de potencias El que está aquí en rojo Es decir Esta será la nueva potencia Aparente Esta será la nueva potencia reactiva Y esta será la misma potencia activa Puesto que un condensador Ni cede ni absorbe O sea Que de cara A la instalación O sea De cara a la que me suministra Energía eléctrica Yo por el hecho De poner un condensador En borde de mi instalación Consumo la misma potencia activa Consumo menos potencia reactiva Con lo cual De cara a ese generador He pasado a ser Un mejor consumidor de potencia ¿De acuerdo? Bueno Pues entonces Hemos dicho Que la potencia que cede el condensador Es la que teníamos La que absorbió el sistema Sin condensador Menos la que absorbe Ahora con condensador Entonces la potencia reactiva Que absorbe este condensador Hemos dicho que es Omega por c por lo al cuadrado Es decir Que la capacidad De un condensador Que nos lleva De una situación inicial A una situación final En principio Mejor Es esta expresión de aquí Que la leo Dice que el condensador Que me lleva De una situación inicial A una situación final De un ángulo inicial A un ángulo final Lo puedo calcular Como la potencia activa Que absorbe ese dipolo Por la tangente Del ángulo final Perdón Del ángulo inicial Menos la tangente Del ángulo final Partido por la pulsación Y por la tensión En ponerse el condensador Al cuadrado ¿Vale? Es decir Si yo quiero Partir de un coseno de phi Y quiero llegar A un coseno de phi Mejor El condensador Que tengo que poner En bornes de mi instalación Para conseguirlo La calculo Como la potencia activa Que absorbo Por la tangente Del ángulo Del cual parto Menos la tangente Del ángulo Al cual quiero llegar Partido por omega Y por o al cuadrado ¿Cuál es el condensador óptimo? Pues el que consigue Que mi sistema Ni absorba Ni se da potencia reactiva Es decir Ese condensador Que me da tanta potencia reactiva Como yo absorbo Es el condensador óptimo Entonces Ese condensador Pues ahora lo que ocurre Es que el ángulo final Es igual a 1 Es decir Yo quiero Que el condensador Me dé tanta potencia reactiva Como la que absorbo Es decir El triángulo de potencias final Es que yo Consumo potencia reactiva Es decir Que el ángulo phi Es igual a 0 Es decir Que su coseno Es igual a 1 Entonces En esta expresión de aquí Pues lo que quiero Es llegar a una situación En la que el ángulo phi Sea igual a 0 Es decir Que la tangente phi Sea igual a 0 Y esta es la expresión Del condensador Que me permite Llegar a La situación óptima Es decir Que el condensador Me cede a tanta potencia reactiva Como la que yo consumo ¿Vale? Bien Hay dos teoremas Que tienen que ver Con circuitos alimentados Con fuentes sinusoidales Y con la potencia De esos circuitos El primero El primero es el teorema De Boucherlot Que es un teorema Que lo que enuncia Es la conservación De la energía De la conservación De la potencia En un sistema Y dice Que todo circuito Alimentado por fuentes sinusoidales En todo circuito Alimentado por fuentes sinusoidales Que tenga la misma pulsación Se conservan De manera independiente La potencia activa Y la potencia reactiva Es decir Que si yo tengo Un sistema Si yo tengo un sistema Lo que puedo decir Para ese sistema Es que si sumo Las potencias activas De todos los elementos De ese sistema La suma algebraica Va a ser igual a 0 Y que si sumo La potencia reactiva De todos esos elementos Que compone mi sistema La suma algebraica Va a ser 0 Es decir Que se conserva La potencia activa Y la potencia reactiva Se conservan independientemente Se conservan Y además De forma independiente Es decir Que se conserva La potencia compleja Se conserva La potencia compleja Porque la potencia compleja Es una potencia Que tiene como parte real La potencia activa Y como parte imaginar La potencia reactiva Pero que se conserve La potencia compleja No significa Que se conserve La potencia aparente ¿Vale? O sea Que lo que no dice El tema de Boucherot Es que se conserve La potencia aparente Eso no lo dice El tema de Boucherot Lo que dice El tema de Boucherot Es que se conserva La potencia activa e independientemente se conserva la potencia reactiva esto no será muy útil para calcular circuitos cuando se formamos la potencia no será muy útil saber que la potencia activa se conserva de forma independiente a la potencia reactiva y el teorema de Boucherot lo aplicaremos muchas veces cuando resolvamos problemas de circuitos en régimen estacionario sinuosidad y recuerden no se conserva la potencia aparente no se conserva la potencia aparente bien, el segundo teorema es el teorema de la máxima transferencia de potencia por supuesto activa no lo pone pero está claro me interesa transmitir la máxima potencia activa no la reactiva porque hemos dicho que la reactiva no era deseable en un sistema entonces lo que dice un enunciado es hay dos enunciados uno es a mí me dejan poner cualquier impedancia puedo elegir la parte real y la parte imaginaria de esa impedancia es decir, me dejan poner cualquier impedancia entonces lo que dice el teorema de la máxima transferencia de potencia es que si tengo un dipolo que está alimentado por fuentes sinusoidales la máxima potencia activa la máxima potencia activa la absorbe una impedancia que tenga como valor el valor de la impedancia equivalente del equivalente Tebenin de ese dipolo pero conjugado es decir, que yo cojo mi dipolo calculo el equivalente Tebenin cojo la impedancia de ese equivalente Tebenin hago el conjugado y esa es la impedancia que conectada en bornes de ese dipolo va a absorber la máxima potencia activa no va a haber ninguna otra impedancia que absorba más potencia activa que esa ¿vale? ¿y esto para qué sirve? pues imagínense que ustedes tienen un equipo de comunicaciones y quieren calcular cuál es la impedancia que hay que tener la antena para que emita con la máxima potencia si tenemos un equipo de comunicaciones lo que queremos es emitir con la máxima potencia entonces lo que dice el tema de la máxima transferencia de potencia es si usted tiene una radio si hay el equivalente Tebenin de esa radio y sabe cuál es la impedancia equivalente de esa radio entonces la antena tiene que tener una impedancia tal que sea el conjugado de la impedancia equivalente de esa radio ninguna antena va a emitir con más potencia que la antena que tenga esa impedancia ¿de acuerdo? eso es lo que dice el tema de la máxima transferencia de potencia es decir, de las infinitas impedancias que podemos conectar en bornes de un dipolo la que absorbe la máxima potencia activa es la que su valor es el conjugado de la impedancia equivalente del equivalente Tebenin de ese dipolo y hemos dicho que ese es el primer caso cuando me dejan elegir parte real y me dejan elegir parte imaginaria el segundo caso es cuando no me dejan elegir la parte imaginaria y me dicen que tiene que ser cero entonces de todas las infinitas resistencias que yo puedo conectar digo resistencias que yo puedo conectar en bornes de un dipolo ya me dicen que la parte imaginaria es cero tengo que conectar una resistencia solo tiene parte real o sea, de las infinitas resistencias que yo puedo conectar en un dipolo la que absorbe la máxima potencia activa es aquella que su valor es igual al módulo de la impedancia equivalente del equivalente de Devenin de ese dipolo o sea que si solo me dejan poner una resistencia lo que hago es coger el dipolo, calcular su equivalente de Devenin y digo que la resistencia que absorbe la máxima potencia es la que tiene como valor el módulo de la impedancia del equivalente de Devenin de ese dipolo esos son los dos casos, el teorema de la máxima transferencia de potencia tiene muchos más casos, nosotros solo vamos a estudiar dos el primero, me dejan poner una impedancia con su parte real y su parte imaginaria los valores que quiera y en segundo lugar, no me dejan poner más que una resistencia es decir, ya me dicen que la parte imaginaria es cero en el primer caso, lo que hago es poner una impedancia que tenga el mismo valor que la impedancia equivalente conjugada del equivalente de Devenin y en segundo lugar, lo que hago es poner una resistencia de valor el módulo de la impedancia equivalente del equivalente de Devenin del dipolo ¿vale? bien, esos son los dos enunciados, insisto, que los muchos que hay del teorema de la máxima transferencia de potencia que nosotros solo vamos a ver estos dos enunciados bien, hago un resumen final un resumen final y es que conjugo el tema 6 y el tema 7 los diferentes tipos de impedancias que podemos tener en nuestros dipolos en nuestros circuitos los diferentes tipos de impedancias que podemos tener en nuestro circuito recuerden recuerden el triángulo de potencias ¿vale? bien, podemos tener una carga resistiva pura es decir, solo una resistencia entonces, ya sabemos que tiene parte real y no tiene parte imaginaria su impedancia sabemos que la tensión siempre está en la fase con la intensidad ya sabemos que absorberá potencia activa pero nunca absorberá potencia reactiva ni cede ni absorbe potencia reactiva ¿vale? podemos tener una carga inductiva pura solo una resistencia no tiene parte real y solo tiene parte imaginaria sabemos que la tensión siempre adelanta a 90 grados la intensidad y aquí como no tiene parte real pues ya sabemos que la potencia absorbida la potencia activa absorbida es cero y la reactiva es mayor que cero es decir, una bobina siempre absorbe potencia reactiva en el caso de un condensador vale, pues sabemos que la tensión siempre retrasa 90 grados a la intensidad que no absorbe ni cede potencia activa y que siempre cede potencia reactiva ¿vale? después podemos tener una carga de carácter inductivo es decir, tiene una parte real distinta de cero y una parte imaginaria que es mayor que cero entonces, la tensión siempre adelantará la intensidad ¿cuánto? pues justo el argumento de la impedancia y sabemos también que absorberá potencia activa porque tiene parte real y absorberá potencia reactiva porque la parte imaginaria es mayor que cero es decir, una impedancia de carácter inductivo absorbe potencia activa por la resistencia y absorbe potencia reactiva por la bobina y en una carga de carácter capacitivo una carga de carácter capacitivo que podemos representar con una resistencia y en serie un condensador pues tendremos que en estas impedancias la tensión siempre retrasa respecto de la intensidad ¿cuánto? justo el argumento de la impedancia sabemos que absorberá potencia activa porque tiene una parte real o sea, absorberá potencia reactiva y siempre cederá potencia reactiva porque aquí tenemos un condensador o sea, que una impedancia de carácter capacitivo absorbe potencia activa por su parte real y cede potencia reactiva por su parte imaginaria ¿vale? bien, pues este es el cuadro de los elementos pasivos pero completado para el caso del tema 7 por último el elemento que se encarga de medir la potencia activa se llama barímetro repito, un batímetro es el elemento que se encarga de medir la potencia reactiva perdón, la potencia activa ¿vale? se representa de esta forma de aquí ¿qué hace un batímetro? pues mide la intensidad que circula por un circuito aquí con la bobina amperimétrica mide la intensidad que circula por el circuito mide la tensión por la bobina voltimétrica y lo que hace es multiplicar tensión por intensidad por el coseno del ángulo que forman que es la expresión de la potencia activa es decir, que un batímetro mide la tensión por la intensidad por el coseno del ángulo que forma tensión e intensidad ¿vale? eso es un batímetro y un batímetro mide la potencia activa que absorbe todo lo que haya a la derecha del batímetro repito, un batímetro mide la potencia activa que absorbe todo lo que haya a la derecha de ese batímetro repito por segunda vez un batímetro mide la potencia activa de todo lo que haya a la derecha del batímetro y eso, mide tensión por intensidad por el coseno del ángulo que forma la tensión por la intensidad El elemento que mide potencia reactiva se llama barímetro El barímetro se representa con una letra omega dentro del círculo con la bobina amperimétrica y la bobina voltimétrica y el barímetro lo que se hace es que se indica en el círculo las unidades de potencia reactiva, o sea, VAR ¿Qué hace un barímetro? Pues mide la intensidad, mide la tensión y multiplica tensión por intensidad por el seno del desfase entre la tensión y la intensidad Es decir, mide la potencia reactiva la tensión por la intensidad por el seno del ángulo que forma la tensión por la intensidad ¿Vale? O sea que el subprinipio de funcionamiento es el mismo que el batímetro solo que ahora multiplica por el seno en vez de multiplicar por el coseno Y un barímetro mide la potencia reactiva que absorbe todo lo que hay a la derecha de ese circuito, de ese elemento Toda la potencia reactiva que absorbe todo lo que haya a la derecha de ese elemento Bien, pues estos son los dos elementos para medir potencia La activa el batímetro, la reactiva el batímetro Y aquí se acaba el tema 7 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!